Por todas las veces que me arruinaste ser padre En todos los posts en los que mencionaste mi nombre Si tú crees que me rompiste es el corazón Porque publicaste una foto con otro hombre Y no quería hacerte una canción Para que la gente no crea que estoy sufriendo Y tú con otro saliendo Por favor borra mi número Que ya yo no estoy para tanto resentimiento Tanto remordimiento A mi mamá no le gustas, no le caes bien Y mis amigos te odian, no preguntes quién No soy de equivocarme yo Fuiste tú la que falló, no fui yo Tú fuiste quien se equivocó Y si tú crees que yo estoy tan mal Me da lo mismo, se habla bien o mal No fuiste tú, soy yo Que no quiero más Así que por favor no me llores más Oh 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 Olvídate de todo lo que tuvimos Me amé Y vayas el por donde mismo vino Me amé Olvídate de todo lo que tuvimos Me amé Y vayas el por donde mismo vino Me amé No Víjate Me amé No vayas el por donde mismo vino Me amé No vayas el por donde mismo vino Y vayas el por donde mismo vino Ahora Palomar de agua One, 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 two, nine Ay, no me llame, no me llame, no me llame No, no, no No, no One, one, two, nine Ja, ja, ja Oh 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 ¡Gracias!